Antonio Peña, el hombre que revolucionó la lucha libre mexicana, llevaba en su ADN los genes de la resistencia, la valentía, el coraje, la perseverancia y un profundo amor por la lucha libre. Por muchos años trabajó en pos de una empresa ajena, pero su alma curiosa lo obligó a tomar un camino diferente. En 1993, Antonio Peña decidió apostar todo por su sueño. Con el apoyo de amigos y compañeros, este sueño se convirtió en realidad y fue así como dio vida a la gloriosa AAA. Por más de cinco décadas, Antonio Peña contagió de orgullo y felicidad a aquellos que lo rodeaban. Creativo, visionario, emprendedor, un gran hermano e hijo, pero sobre todo, un espectro de grandeza que inspiró a muchos y continuará haciéndolo. Licenciado Antonio Peña, fundador de Lucha AAA. Cuide nuestros corazones. Cuideos. 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 Cuideos.